Dos policías contra enfermero del IMSS en Nuevo León. Uno de los oficiales pidió revisar la mochila del enfermero. El enfermero se negó, argumentando que ya la habían revisado y tenía prisa para no perder su bono de puntualidad. De las palabras llegaron a los empujones y terminaron en el suelo. Los policías tienen como misión evitar el robo de medicinas. El enfermero ha recibido el apoyo del personal del hospital. Para ti, ¿quién tenía razón?